Quiero contarle a la gente, ¿no? Un hecho concreto. Sabemos que en Chile la salud es muy cara. Esta estadía en la clínica dejó una deuda de 453 millones de pesos. 453 millones de pesos es la deuda que ha quedado en la clínica. Vamos a compartir con ustedes en un rato más una iniciativa que se está haciendo para poder ayudar a paliar esa deuda. Les vamos a compartir también, si usted también quisiera colaborar, una cuenta corriente donde usted se puede ir sumando. Hay muchos mensajes, como decía Patricio, que nos llegan por redes sociales, recordándote a ti, recordando tu música, tu legado en las letras, en el teatro. Pero sin duda hay un momento que es clave dentro de tu historia y que tiene que ver con una canción que yo creo que marca la historia de Chile, como es Arriba en la Cordillera. Entiendo que estás ahí en Concon con tus músicos y quiero pedirte, si es posible, que comencemos esta noche, que está dedicada a ti, con un parte de esta canción, Arriba en la Cordillera. ¿Será posible? Desde luego, claro que sí. Perfecto. Mira, Pato, habla con los muchachos ahí, yo vuelvo acá al estudio, les quiero decir que estamos en vivo y en directo como siempre, son las 10 de la noche con 37 minutos. Pato Manz, MB, en nuestro chat. Quiero presentar desde ya, mientras se terminan de ordenar ahí en Concon, para ofrecernos parte de esta canción clásica del repertorio chileno, Arriba en la Cordillera. Compartir con ustedes la cuenta corriente de Patricio Manz, la deuda es de 453 millones de pesos, ni un peso más ni un peso menos, 453 millones de pesos. Hay una serie de iniciativas, por favor, señor director, si puede mostrar ahí la cuenta corriente. Hay una iniciativa que se llama La Dignidad se Convierte en Costumbre. Tu aporte voluntario para Pato Manz, a nombre de Patricio Manz, Ruth, 3 millones 441 mil 168,9 del Banco Santander, la cuenta corriente es la 690-23-614 y el mail encuentro para patriciomans.cl. Esto es un concierto que se va a revisar mañana desde las 16 horas. Es gratuito el concierto, usted lo podrá ver a través de UPLA TV, www.UPLA TV, sin H, UPLA, de manera abierta y gratuita, también por las redes sociales del diario digital El Desconcierto. La idea es recibir aportes voluntarios en la cuenta que les estábamos mostrando. Ahora, independientemente de que usted pueda o no ver este concierto, que además tendrá interesantes invitados como Víctor Heredia, Vicente Feliu, Vintiyaman Histórico, Iyapu, Pancho Saso, Anita Tiyuzel, Yuvia, entre muchos otros, que también pueda colaborar a través de esa cuenta que vamos a replicar también en nuestras redes sociales. Arriba en la cordillera, Patricio Manz, en vivo esta noche, desde Concon, desde su casa, en Mentiras Verdaderas. Hay que recorrer callando los lagos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbreños, mi padre anduvo en su vida, por entre piedras y selo. La vía de agua y pensión, la mentira, la perdición de la bien. Llevo viviendo esa noche, para enredar el ganado ajero, junto al embargo de atacarnos, para la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordilleras clavaron sus aliento Los ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara, mandó el polvo del ser Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus puestos Él les cuenta, nombre y solos, llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy, por un rebaño del vuelo Arriba en la cordillera, no nos vio cruzar ni al viento Con qué orgullo me querría, si ahora llegas a verlo Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo Con su lena de hombre pobre y dos alas en el pecho Qué linda canción, qué lindo momento, qué bueno escucharte Patricio 1965 es el año en que creas esta canción que es un himno Una canción que es emotiva por todos los rincones ¿Te imaginaste Patricio alguna vez que a los 83 años que tienes ya a cuestas Esta canción se iba a convertir en el ícono Seguiría tan vigente, tan viva como en su momento? Bueno, uno espera siempre eso Yo desde luego cuando la hice Me di cuenta que había hecho una canción que podría servir para algo Y me ha servido para mantenerme durante toda la vida Hace un montón de años que la canto Y nunca dejaba cantarla en ninguno de mis recitales Porque es la canción fetiche La canción que me está llevando siempre de punta en esto Es que además se va a un concierto de Patricio Mán Y no canta arriba de la cordillera Oye Patricio, permíteme preguntarte lo siguiente Con mucho respeto 83 años de vida Habiendo tenido que despedir a quien fuera tu compañera Hemos sabido que estaban cama a cama dentro de la clínica Acompañándose hasta el último minuto Después de tantas experiencias Que el exilio, que lo de Chile Que la peña de los parras Que esto, que lo otro Que colaboraciones con aquí, con allá ¿Cómo te sientes hoy? Más allá del tema salud ¿Cómo te sientes hoy a los 83 años de vida? Yo me siento de 45 No más Me queda a vos todavía Lo que es increíble Porque nunca he visto cantar a un viejo de 83 años En fin Y tengo ganas de vivir Y tengo ganas de crear nuevas cosas Para rehacer nuevos proyectos Y en eso estamos con mis músicos A quienes vieron recién acá Y bueno, vamos a hacerle empeño a continuar adelante Yo creo que no se puede detener uno Por un atroz accidente como este que me ha ocurrido Creo que es un deber mío Por respeto incluso a ella Continuar adelante Continuar trabajando Ojalá con cosas hermosas Con cosas que sean decideras Y con todas las ganas Que todavía me está quedando adentro